¡BJ Luis Fuentes! 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 ¿Desde cuándo estoy aquí? ¿Desde cuándo? ¿De qué habláis? ¿De qué? No hay trampas en todas partes, ¿sabéis? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué la guardasteis? ¿De dónde vienen? 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 ¿De dónde? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Lo que ha ocurrido es culpa mía. Deseaba honor y gloria. Pero esto es lo que he causado. Sois bueno y valiente. Si esta resulta ser nuestra tumba, que al menos la daga quede enterrada con nosotros. Y además, estamos juntos. ¿Qué os ocurre? Nada. ¿Estáis temblando? Es solo que no me gustan los espacios cerrados. Debe haber algún modo de salir de aquí. Cuando era pequeña, mi madre me enseñó una palabra secreta. Me dijo que cuando estuviera asustada, pronunciara esa palabra. Y se abriría una puerta mágica. Nunca se lo he contado a nadie. Y entiendo por qué. Es lo más infantil que he oído en mi vida. ¿Cuál es la palabra? Cacolukillam. Cacolukillam? Hicisteis eso. ¿No es cierto? Farah. Cacolukillam? Cacoluk. Cacolukillam? Ah, después. No se trata. Cacolukillam? Es que no hay que me parezca. No hay que me parezca de un lado. Unswald. 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 Ceuta. Unswald. 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 ¡Gracias! 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 Como gustéis. ¿Dónde estáis? ¡Fara! Ojalá nos pudiéramos... Debe de haber una explicación para esto. ¿Dónde estáis? Aquí estoy. ¿Fara? Tomamos un baño. ¿De qué estáis hablando? ¿Dónde estáis? Tomadme en vuestros brazos. ¡No os veo! ¿Pero qué...? De acuerdo, esto empieza a ser ridículo. ¡Fara! Tomadme en vuestros brazos. ¿Con quién habláis? He esperado tanto. ¿Me oís? ¿Por qué os mostráis tan distante? ¡Fara! ¿Podéis oírme? ¿No deseáis tocarme? ¿Fara? ¿Fara? Cállate. Eh! ¡Fara! Es precioso. Venid. Es precioso. Venid. ¡Gracias! ¿Era real esa caverna mágica? Pues si fue un sueño, ambos lo compartimos. Sé que era real. Fala. ¡Oh, no! No se hagan nada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias. Gracias. ¡Fuera! 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 No, no, no. 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 No es así como ocurrió. No, no. 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 No es así como ocurrió. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.